Comenzamos con el anuncio hecho esta tarde por la Casa Blanca de una segunda visita que realizará el presidente Mike Pence a Atlanta en menos de una semana. Pence vino el viernes pasado y se reunió con el gobernador Brian Kemp y líderes de la industria restaurantera. Esta vez volverá de nuevo un viernes y se espera que destaque nuevamente la fuerte estrategia que Kemp ha hecho para reactivar la economía del Estado. También asistirá a un servicio religioso en memoria del popular evangelista cristiano Rabi Zacarías, quien murió hace dos semanas. Justo esta semana Kemp envió un mensaje al presidente Donald Trump haciendo campaña para que la sede de la Convención Nacional Republicana sea movida hacia Georgia. El evento en el que se formalizará la candidatura de Trump en busca de su reelección está previsto para llevarse a cabo en agosto en Carolina del Norte. Sin embargo, Trump le ha exigido al gobernador demócrata de ese Estado que le dé garantías de que su economía estará abierta para poder recibir a todos los delegados republicanos en ese entonces.